Recuerdo cuando dije que este invierno Sería menos mío que no era tu llor La que se fue Ojalá No es fácil para mí No es fácil para mí Y no sé las mismas palabras de amor Que se entrega a cualquiera Aramá, Aramá Debes tratar de todo el regalo Aramá, Aramá Tu identidad te desparte a Paraguay, Paraguay Siento estúpido serás feliz Paraguay, Paraguay Te despedes tan soñar Te desolví tan soñar Te vuelvo cuando te enseñaré en el mundo Sólo no hay que hacerme feliz Alguna vez, alguien como tú Te va a estar de más que tú Caminando en el frío de un regusto Sólo bailar, giro algo de ti Y al que no sepa más Y que al que no sepa más Y que al que no sepa más Y que al que no sepa más Paraguay, Paraguay Debes tratar de poco entregar Paraguay, Paraguay Paraguay, Paraguay Tu identidad te desparte a Paraguay Paraguay, Paraguay Siento estúpido serás feliz Paraguay, Paraguay Te despedes tan soñar Paraguay, Paraguay Amor, amor Hoy me hizo un programa Antes Me hizo el continuo Digo, me va a estar en el aire Me paso un video En tres dimensiones Con un final feliz La prisa es tarde Y el continuo Pero me quedé Te despedes tan soñar Y que al que no sepa más Paraguay 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 Púntate que Se que justo Eres desierto Se que ya Deja de un frío Que y no pasa Paraguay Todo es el frío Paraguay 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 Gracias.